Así es, y la verdad que es algo muy lindo, muy contenta, porque bueno, es la primera vez que recibo algo tan importante, y bueno, es una gana de seguir trabajando por lo que es la discapacidad, es el primer desfile inclusivo que hicimos junto a la fundación Aquí Estoy, Jujuy, así que bueno, con ganas de seguir aportando, si bien vengo ya, como había comentado, 28 años con desfiles solidarios, desfiles benéficos, y bueno, esto me da pie a seguir con todo esto, así que la verdad que esto es realmente muy lindo, agradecerles a todos, porque bueno, siempre hay mucha gente detrás también ayudando, no estoy sola, tengo gente atrás, como les dije, grupo de amigas que están siempre colaborando, y quién mejor este desfile, o sea, que yo sé hacer esto por el tema de mi hijito con discapacidad, yo tengo a Lisandro con autismo no verbal, con 11 añitos, y bueno, cuando me dijeron de la fundación Aquí Estoy, Hagamos el Desfile, dije, bueno, es un gran desafío, y bueno, logré hacerlo, logramos hacerlo, y bueno, salió todo fantástico, así que bueno, con muchas ganas de seguir, ahora próximamente tengo el otro desfile, que es justamente para la fundación a donde va Lisandro, que es la Fundación Ideas, el 27 de octubre, si Dios quiere, con la presencia de Claudio Rigoli, que viene de la provincia de Buenos Aires, así que bueno, y de a poquito ir creciendo en todos los eventos de esto, así que realmente muy, muy contenta. Bueno, este es un gran mimo para la fundación, porque el objetivo fue visibilizar a las personas con discapacidad, mostrando a la sociedad de que ellos pueden ser partícipes en todos los ámbitos, y no tiene nada que ver el grado de discapacidad que tengan, porque pueden ser como independientes, o puede ser con el apoyo, con los apoyos necesarios. Esto fue una gran demostración de que ellos pueden realizar lo que se propongan, y también, bueno, agradecer mucho a Betina, porque nos une algo, tenemos algo en común, y son nuestros hijos, el amor a nuestros hijos, y el amor hacia la discapacidad, y creo que con eso ya es fundamental para iniciar cualquier tipo de actividad. Agradecer a los padres, porque fue un entusiasmo tremendo de los padres, el saber que los hijos iban a ser protagonistas en algo que quizás nosotros lo veíamos desde afuera, que uno ve un desfile en la tele, y no nos imaginamos que nuestros hijos quizás podrían formar parte de un desfile, y creo que esto fue una muestra grande. Y bueno, trabajar, seguir trabajando en la visibilización, en buscar la empatía de la sociedad, y con la ayuda también del municipio, del Consejo Liberante, de provincia, creo que entre todos podemos lograr un juju inclusivo como es el objetivo de todos, y también esto significa el allanar el camino a los padres que tienen sus niños con discapacidad todavía chiquitos, y es allanarle el camino, porque nosotros como padres de adultos con discapacidad pasamos muchas cosas, y el objetivo es visibilizar y que no sea tan burocrático y con tantas piedras para los papás que vienen. Así que la verdad que muy agradecida, las expectativas, pero superaron totalmente, así que fue un evento hermoso, y bueno, vamos por el segundo, como digo yo, porque siempre estoy pechando para que los chicos sigan teniendo este tipo de experiencia, así que bueno, a seguir trabajando, agradecer nuevamente a Bettina y a todos los que nos colaboraron, que de una u otra manera han estado presentes, así que muy agradecida, y por este mismo también. Sí, la verdad que un gusto en esta semana tan especial para la ciudad de San Salvador de Jujuy, que es la semana de la capacidad y la superación, poder entregar estas minutas de declaración de interés a una actividad solidaria, a una actividad que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con el trabajo que realiza la Fundación Aquí Estoy, con su Presidenta Adriana Chávez, y la señora Bettina Mendoza, a través de Mendoza Models, que realmente es un trabajo muy loable el que desarrollaron, con la posibilidad de llevar a cabo el primer desfile con discapacidad dentro del marco del TIEC Tortizón, el centro cultural que tiene la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Así que agradecer al Ejecutivo Municipal, a nuestro Intendente, al Arquitecto Chuli Jorge, y por supuesto a todos los que trabajan diariamente por hacer de San Salvador de Jujuy cada día una ciudad más inclusiva.